Nosotros cumplimos con la constitución de la A a la Z, de P a PA, todos los días del año. Nosotros cumplimos con la constitución de la A a la Z, de P a PA, todos los días del año. Bienvenido a España, al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Lo cierto, amigos, es que nuestro país ha dejado que un tipo que ha hecho de la mentira su forma de hacer política, pues que mantenga los mandos de esta gran nación que se llama España. Un tipo que fue capaz de falsificar su tesis doctoral. Y encima no es que la falsificara, es que se la hizo un negro. Un tipo que no ha dicho una verdad, aunque se equivoque. Y que ahora se presenta ante los españoles con el dilema de llegar a ese acuerdo con Puigdemont. Ojo, el acuerdo ya está, lo ha dicho Junqueras. Amnistía. Pero Sánchez dice que todavía eso no se ha acordado. Pero es evidente, los nacionalistas no mienten y tanto Puigdemont como Junqueras le han dicho que amnistía sí o amnistía también. Pero esto es la situación que ya está viviendo el país. Es una nueva mentira. Y esta nueva mentira de Sánchez, amigos, y no quiere confirmar que la amnistía ya está pactada. De hecho, si escuchan a Yolanda Díaz, habla de la amnistía y monta ahí un toto, un revoluto. La amnistía está muy clara jurídicamente. La amnistía está muy clara en lo que es. Es decir que donde digo Diego directamente, donde hubo un delito, pues ese delito por el sistema no estaría legitimado, directamente dejaría de existir. Eso es lo que es la amnistía. Pero Sánchez, amigos, le están corriendo vientos de que no tienen todas consigo. Y luego lo vamos a ver, porque lo que estamos viendo es que desde Zarzuela, desde los asesores de Zarzuela le están diciendo a su majestad, que directamente, amigos, que directamente no le dé la posibilidad a Sánchez de ser presidente del gobierno. Y ante esto Sánchez intenta de nuevo mentir a la población, decir que si no ha pactado la amnistía, que si la ha pactado o la ha dejado de pactar. ¿Por qué? Porque se imaginan que hay nuevas elecciones y Sánchez ha aprobado ya la ley de amnistía. ¿Cómo podrá presentarse Sánchez ante la opinión pública? Aunque es cierto que ya ha hecho una y mil, pero esta ya sería la definitiva. Por eso, en esa cuestión de la mentira, que ya está harto el pueblo español, hemos visto, por ejemplo, hoy, como al infame Marlaska, pues le han silbado al mando de poder en un acto de la policía. Vamos a verlo. Tiene la palabra el ministro del Interior, don Fernando Grande Marlaska Gómez. Buenos días a todas y a todos. Secretario de Estado de Seguridad, delegada del Gobierno en Castilla y León, alcalde de Salamanca, director general de la policía, director adjunto operativo, jefe superior de policía de Castilla y León, autoridades judiciales, civiles, militares, policías nacionales, salmantinas, salmantinos. Pues ahí lo tenemos, amigos, los sirvidos. Y es que es verdad, es que estos señores todavía no se saben cómo han sacado tantos millones de votos, porque donde van son silbados, son abucheados. La calle no los quiere, porque ya saben, por lo menos la mitad de los españoles, quién son estos tiparracos. Pero la rebelión que vemos cuando va un acto Sánchez que les sirva, cuando va un acto Marlaska que les sirva, ojo que en un acto de la policía es muy complicado que les sirva, porque dase cuenta que la policía de alguna forma tiene que mantener, digamos, esa obediencia debida, pues ahí también les sirva. Seguramente que sean los familiares de los policías. Pero lo que estábamos diciendo, la rebelión va más allá, porque hoy se presentaba el libro de Alfonso Guerra. En ese libro que se ha presentado en el Ateneo ha sido un auténtico aquelarre de socialistas contra Pedro Sánchez. Una auténtica rebelión dentro del Partido Socialista, donde le han dicho de todo a Pedro Sánchez ante la situación que se está viviendo. Cosas que decía, por ejemplo, Page, que está en contra de esta amnistía, y ojo, que está a favor, que está a favor de que haya nuevas elecciones. Escúchenlo. Confío, confío, confío todavía en que no haya la ley de amnistía que se predica. Al menos la que dicen los independientes. ¿Y cómo ves que el Partido Socialista actual? Yo lo veo muy bien. Si hubiera nuevas elecciones, segundas, subiríamos. Pues ahí lo tenemos. Ojo que Page sí es tan activo. Y es uno de los varones que tiene, digamos, la comunidad autónoma más importante del Partido Socialista. Por lo tanto, los aires de posibles elecciones, el horizonte de posibles elecciones, empieza a temorizar la moncula. Pero en este acto, amigos, pues está también, lógicamente, Alfonso Guerra, que es el autor del libro. Y ahí ha dicho cosas como las siguientes. Escúchenlas. Socialista es lo que siempre he pensado. Y lo que digo yo equivale para tantos que hay aquí con los que me he encontrado durante años y años trabajando por lo mismo. Por el partido, por el socialismo. Obrero. A mí me gusta trabajar. Me gusta la gente que trabaja. Los obreros intelectuales y manuales. Y español. Amo España. Y lo aprendí de los socialistas. De los socialistas muchos años antes de que yo pudiera tener sentido común. Si es que lo tengo. Y lo aprendí de ellos. Por tanto, habrán oído quizás en estos días que se dicen expresiones contra los que ponen en causa algún proyecto concreto. Yo creo que una persona, si es de izquierda, tiene, no el derecho, tiene la obligación de no callarse si ve injusticias, si ve arbitrariedades, si ve errores, pero los vea en la zona conservadora o en la zona progresista. No puede callar. Hay que decirlo. Pues hombre, yo creo que es más claro el agua. O sea, si una persona sea de izquierda, de derecha, de centro, ve errores. Errores no. Ve infracciones de la Constitución. Ve golpes de Estado como el que quiere dar Pedro Sánchez al sistema del 78, lógicamente tiene que decirlo. Ahí se han dicho cosas muy importantes. Primero, algo muy bonito que ha dicho Alfonso Guerra, que quiere a España. Entonces, lógicamente, estos socialistas quieren a España y no quieren la destrucción de España.